Este fin de semana Illa también lo ha verbalizado, va a iniciar contactos con todo el mundo, con Esquerra Republicana, con Junts, con quien le diga a Puigdemont, con todos menos con el Partido Popular y con Vox. Es ese cordón sanitario, Ana, el mismo que había pactado ETA con Esquerra Republicana para el Partido Popular y ahora se extiende también a Vox. Bueno, no creas que estamos preocupados por eso, porque realmente nosotros con Illa poco tenemos que hablar, o sea, esa es una realidad. Entonces, bueno, pues si no nos llaman tampoco tenemos ningún problema, porque sabemos que nuestras posturas son radicalmente enfrentadas. Entonces, la realidad es que no hay posibilidad de negociación, nosotros somos claros, nosotros vamos a defender que Cataluña es España y que solo hay una forma de entenderse catalán, que es la de ser español. El otro día tuvimos un maravilloso coloquio con Girauta, con Juanjo Aizcorbe y con Joan Garriga, en el que explicaron cuál es esa realidad suya. Los tres son catalanes, han vivido en catalán, como decía Juanjo Aizcorbe, sueñan, rezan, cuentan y viven en su casa en catalán y por tanto no tiene nadie que explicarles cómo se es catalán. Y los tres decían que no encuentran otra forma de ser catalán que siendo españoles. Entonces, bueno, pues todo este contubernio que están montando, que en el fondo no es más que un negocio, porque solo persiguen sus propios intereses, a mí me gustaría ver si realmente lo que tienen es un afán de separatismo o de enriquecimiento propio. Pero lo que sí que está claro es lo que están llevando a la decadencia a Cataluña y por tanto nada tenemos, insisto, que negociar con ellos. Decía Ignacio Garriga ayer en un mitin, es que queremos que Cataluña siga siendo Cataluña y siga siendo España, no que parezca Argelia. Entonces el problema que tienen ahora mismo de inmigración ilegal en Cataluña, el deterioro de los barrios. Estuvimos el otro día en Hospitalet de Llobregat, que está la ciudad de la justicia, pero es que vas una manzana por detrás de la ciudad de la justicia y el deterioro que se produce de las condiciones, pero ya no solo de delincuencia, sino incluso de la renta. De seguridad, de salud pública, de todo. Se ve la limpieza de la ciudad, es brutal. Y eso es lo que están sufriendo los catalanes. Ya no es, por supuesto, que es el hostigamiento a todos aquellos que no hablan la lengua catalana a lo largo de todo el día, ya no solo en su casa o en el colegio, sino que es obligatorio la lengua catalana, esa imposición, sino que la realidad es que la sociedad catalana se deteriora, porque se han ido las empresas, atacan a la industria, permiten los ataques al campo y lo único que les importa es expulsar además a los turistas que generan una grandísima riqueza del puerto de Barcelona. Era la vanguardia económica, cultural y social de España y se han convertido prácticamente en el furgón de cola. Bueno, estábamos hablando de las contingencias jurídicas que tiene Begoña Gómez y también el presidente del gobierno. Uno de esos actores que ha provocado esas contingencias ha sido Hazte Oír. Tenemos con nosotros a su abogado Javier Pérez Roldán. Javier, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Bueno, ha sorprendido que la Fiscalía ha decidido tramitar, dar vía libre, iniciar las investigaciones. Ha recomendado iniciar las investigaciones de una demanda presentada por Hazte Oír. ¿Sorpresa? Exacto, pues sí, porque nosotros presentamos la denuncia en Fiscalía y sinceramente creíamos que no iban a hacer nada. Y ha comunicado la denuncia al juzgado. Cuando la Fiscalía entiende que no hay nada, directamente archiva la denuncia, no dice nada más, no lo remita a ningún juzgado. En realidad ha ocurrido lo que debería de ser normal y es que la Fiscalía, que vela por el orden y la justicia, pues si ve indicios de criminalidad, pide que se investigue. Lo que pasa es que una Fiscalía tan intervenida, ya estábamos acostumbrados a que estuviera politizada. ¿Tienes la sensación de que hay una cierta rebeldía, una rebelión en la Fiscalía? Yo entiendo que, bueno, entiendo no, tengo una confirmación que hay una rebelión en la Fiscalía. Es más, la inmensa mayoría de fiscales no está de acuerdo ni con la politización tan extrema, ni está de acuerdo con posibles medidas que ya veremos si se concretan, de verdad, el tema de la instrucción por parte de los fiscales. Que el Gobierno lleva mucho tiempo manejando esa idea y los fiscales han opuesto mayoritariamente. Sobre todo mientras no haya garantías de independencia. Bueno, ¿hay alguna novedad de la querella que presentaron ustedes a Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias? ¿Se ha sumado ya a la denuncia presentada por Manos Limpias? Exacto, todavía no hay novedad. Bueno, hay novedad que Vox también se ha personado en la querella y también otra asociación, Justicia Europa, creo que es, no recuerdo el nombre, que le han pedido una fianza. Nosotros a actuar estamos pendientes de que ver si nos admite como acusación particular o pública, en cuyo caso no accedería a fianza. Y bueno, pues habrá que solicitar a los españoles que apoyen este tipo de medidas porque la Fiscalía, si está solo la Fiscalía, no va a empujar el asunto. Es más, solicitará, acabará solicitando el archivo. Una última cosa, Javier, ¿qué grado de confianza tienen con la demanda que han presentado en la Fiscalía Europea? Pues entendemos que, sinceramente, esa tiene más vida de prosperar. ¿Por qué? Porque aquí, al fin y al cabo, en el rescate, por ejemplo, de Europa y de Globalia, es que hay fondos europeos. Y Europa, otras cosas le pueden resbalar. Pero lo que es la administración de dinero europeo no le suele resbalar. Entonces, entendemos que eso antes o después debe haberse camino. Lo que pasa es que muchas veces nos quejamos de la lentitud de la justicia española. No nos creamos que la justicia europea, por desgracia, es más rápida que la española. En ocasiones es mucho más lenta. Bueno, podremos saber y estaremos muy pendientes de todas las novedades jurídicas y judiciales. Javier Pérez Roldán, gracias. Buenas noches. Gracias a vosotros. Buenas noches. Luis María, ¿qué grado de confianza tienes de ese proceso que se está siguiendo en el 41 de Madrid? El mismo que Javier. Que si no están las acusaciones populares o particular, que aquí será un... Como ha explicado Javier, ellos podrían ir de acusación particular y eso le libera absolutamente de la acción popular. Y eso sería algo positivo porque habría acción popular, acusación particular y fiscalía no existe. No hay. Porque ya el fiscal ha pedido el archivo. Pero sería positivo porque daría la posibilidad al juez de que nosotros solicitásemos una serie de dirigencias de investigación y el juez las aceptase. Sobre todo la acusación particular. Porque el juez no puede actuar de oficio, ¿no? No. O sea, aquí en este procedimiento lo suyo sería que la fiscalía le fuese señalando al juez aquí, 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 aquí. Pero la fiscalía se ha ido. Y entonces, la fiscalía se ha ido, cuidado, pero no se ha ido. Lo que va a pasar ahora es que, por ejemplo, si Justicia Europa, Ateoir, Vox o quien sea, solicitando una indigencia de investigación, nos va a recurrir la fiscalía y nos va a decir, no, no, es improcedente, no hay que hacer nada, hay que archivar. Y va a ser un procedimiento muy largo en el cual vamos a estar continuamente presentando recursos y recursos y recursos porque la fiscalía va a estar poniendo palos por todas partes para que nos investiguen. Ya, forma parte de esa deriva bolivariana en la que desgraciadamente estamos inmersos. Pero, atención, porque esto que estamos sufriendo ahora lo estamos viendo de manera muy palpable. Pero hay un diputado, una persona que fue diputada del Partido Popular, Sergio Gómez Alba, que escribió un libro que se llama El diputado, donde ya escribe en ese libro que quien puso el huevo de la serpiente fue Zapatero. El señor Zapatero puso el huevo de la serpiente, que en la película de Bergman, en un momento que erosionó, esa serpiente fue derecha a atacar la democracia. Bien, el señor Zapatero empezó cuestionando la existencia de la nación española. Nación, concepto, discutible, discutible. Puso en solfa y discutió la transición y el periodo democrático. Por tanto, ahora ya hablamos del régimen del 78. Posteriormente, justificó el enfrentamiento ciudadano para ganar votos. Eso que le dijo a Gabilondo, hay que tensionar. Pues bien, tensiona los que estamos ahora. Y finalmente, y podría seguir mucho más, finalmente abrió la vieja herida. La vieja herida que estaba cerrada. La vieja herida de las dos Españas, de los rencores, de los viejos recuerdos que todos queríamos olvidar. Bueno, pues interesante reflexión porque la transición fue extraordinariamente difícil. Todo el mundo tuvo que renunciar a cosas muy importantes. Pero se reabrieron las heridas, se reescribió la transición, volvimos a la casilla de inicio para volver a abrir las heridas de la guerra civil, para poner en cuestión la unidad nacional y para poner patas arriba en realidad prácticamente todo. ¿Todo lo malo comienza con Zapatero o es previo? No, no, pues absolutamente estoy convencido. Desde luego, por lo menos gracias a que tengo una cultura y sé leer y he tenido tiempo de forjarme lo poco que soy, lo humildemente que poco digo desde dicho punto de vista que he tenido acceso a la cultura y afortunadamente he leído. Y es el inicio, como bien ha dicho, creo que se llama Luis Gómez, el inicio de lo que tenemos ahora mismo. Es decir, del desmembramiento absolutamente del sistema que teníamos antes. Es decir, todo lo que supone el gobierno que había antes es contrario a su interés. Es decir, y esto parte del germen que ya el señor Zapatero inoculó a la sociedad y que no se hizo nada contra eso. Se acelera, el proceso de destrucción institucional está hiperacelerado, esa es mi sensación. Mire, he tenido ocasión de lerme el último libro de Miguel Platón que habla sobre las sentencias del franquismo, las sentencias a muerte del franquismo. Este libro está, es absolutamente recomendable, con datos y señales de las condenas, de las penas de muerte que hubo durante la época de la represión franquista, la famosa represión franquista. Bueno, pues más de la mitad fueron conmutadas. Es decir, no se llevó a cabo la... Pero todo esto está investigado con los documentos que han aparecido casualmente, como siempre aparece, como en los del Valle de los Caídos, que aparecen siempre documentos de los que están allí enterrados. Bueno, pues han aparecido los expedientes que llevaban los abogados de los que estaban reclusos y que estaban condenados a muerte. Dicho esto, ¿por qué lo digo? Pues porque se ha soltado tanta mierda, tanta falacia sobre nuestra historia, sobre todo la reciente, ya no por la crónica negra, ya Jesús Ángel Rojo se encarga de defenderla con los libros bien defendida. Es decir, pero ya la crónica de lo que nosotros ya hemos experimentado. Mire usted, yo tengo 54 años, yo he crecido el final del franquismo con la democracia. Yo he vivido en un momento en el que yo he tenido ocasión de poder estudiar, de poder tener acceso a una cultura, de poder tener una serie de garantías, garantías sociales, que son las que tienen que darme mi formación y mis partidos políticos. Que para eso, para eso, con mulgo, les doy la posibilidad de poder... Fernando, con cierta institucionalidad que hoy desgraciadamente se está destruyendo. Es que hay cosas que antes se daban por hechas, pero ahora ya se están poniendo en cuestión. La unidad nacional está en cuestión. Pero ya empezó la bandera. Ya empezó la bandera, don Luis. Ya empezó la bandera, la Casa Real, la función que tenía la Casa Real y si realmente era una institución que venía directamente impuesta por el franquismo o no. Es decir, todo eso lo han inoculado en un sistema educativo, en gente que es joven, que viene con una savia, que no tiene el mismo abono para que crezca y germine realmente lo que han estudiado. Ana. Yo la verdad creo que efectivamente el periodo de Zapatero fue, podríamos llamarle casi una segunda transición. Lo que no sabemos es hacia qué estamos transicionando. O por lo menos algunos lo estamos... Claro, algunos lo intuíamos ya, pero se produce una transición en diferentes órdenes. Por supuesto, una es ese desprestigio de la monarquía, ese avance hacia la república. Yo he dicho muchas veces que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se creían Felipe y Leticia republicanos, porque incluso en su forma de presentarse, parece que eran el primer ministro y la primera dama sustituyendo en sustitución de sus majestades los reyes. Pero se producen otros dos procesos. Uno es el de reescribir la historia a través de esas leyes de memoria democrática que impulsa Zapatero, que lo que pretenden es reescribir la historia anterior. Y después, desde mi punto de vista, se produce un segundo proceso de desmembramiento en España, que lo ha anunciado muchas veces y del que ha advertido muchas veces Jaime Mayor Ereja, que es el fin, el federalismo, la imposición del federalismo. Ha acabado la transferencia de las competencias hacia las comunidades autónomas y emergen todos estos varones, y en esto también ha participado el PP, emergen en ese momento, en el momento de Zapatero, emergen esos varones territoriales como actores principales de la política nacional. No se produjeron entonces, pero lo hemos visto durante el COVID, esas cumbres de jefes de gobierno autonómicos que parecían casi un G8. No, no, es que estamos vendiendo. Es que hemos visto a Ayuso recibir al presidente de gobierno rodeados de banderas que parecían el Xi Jinping. Es que es una cosa esperpéntica. Entonces, todo eso lo ha abonado Zapatero, abonando el separatismo, el nacionalismo, y haciendo que todo el resto de comunidades autónomas empiecen a participar de los beneficios, de los supuestos beneficios, de parecerse a ese nacionalismo, aunque no digan que lo son. Es la condonación de la deuda de Valencia, es los escándalos de los seres en Andalucía disimulados. Es el emerger de todos esos estados plurinacionales a los que abonó y que el partido, me vais a perdonar, ninguno de estos tres enemigos fue combatido por el gobierno de Rajoy. Ni la monarquía, ni el federalismo, ni la memoria. Tenemos con nosotros a Ricardo Morado, secretario de Organización de Giro 180. Ricardo, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Bueno, estamos hablando de esa deriva totalitaria en la que estamos inmersos. ¿Esto cómo se frena? Pues poniendo pie en paredes de la sociedad civil en primer lugar, porque por desgracia asistimos a un espectáculo dantesco en el que el gobierno, a través de su presidente, se ausenta de sus funciones, mientras que en los últimos días podemos leer noticias sobre la baja tasa de actividad empresarial, sobre nuevas subidas del paro, sobre nuevas subidas de precios. Ese tipo de cosas que le interesa a la gente de la calle y que, sin embargo, nadie se está ocupando de ellas. Y asistimos a ese espectáculo en el que un gobierno no se ocupa de los problemas de los españoles. Se ocupa de problemas de ircuore que parecen extraídos de un culebrón turco más que de una realidad de un país. Y la oposición, por desgracia, desde nuestro punto de vista, se dedica a echar cálculos electorales y tampoco está haciendo aquello que se podría esperar tras unos acontecimientos tan graves como los del otro día. Ricardo, ¿tienes la esperanza de que la justicia vaya a tomar decisiones importantes, relevantes? Para que la justicia haga eso, lo primero que tiene que tener es independencia, cosa que en este momento está muy en juego. Ya hemos asistido a las amenazas no veladas, sino ya directas, a tomar las riendas también del Poder Judicial por parte del Gobierno y estamos a expensas de eso. Ojalá suceda. Nosotros pensamos que todo pasa por el Poder Judicial en este momento, que todo pasa porque puedan coger las riendas de la situación, porque al final aquí nos despistamos de lo fundamental, que es que todo esto surge porque hay indicios fundamentados de una actividad ilícita por parte de la mujer del presidente del Gobierno. Y como no hacen más que levantar cortina de humo tras cortina de humo, yo es que me acuerdo el otro día del señor Pachi apelando al amor y al respeto que había que tener por el amor en rueda de prensa ante los medios de comunicación y se me ponen los pelos como escarpias. ¿Cómo tienen que estar desesperados para acudir a ese tipo de argumentación? Eso es demencial. Y en respuesta ya definitivamente a tu pregunta, Luis, pues sí, efectivamente el Poder Judicial es quien tiene que tomar cartas en este asunto y quien tiene que seguir investigando porque los medios de comunicación libres como este son los que están sacando realmente la información a reducir. Todos los días salen informaciones nuevas sobre este escándalo. Realmente están en bandeja, solo hay que cogerlas y actuar sobre ellas. La pelota está en el tejado de la justicia y hay que recordar que el Consejo General del Poder Judicial ya advirtió de la ley de amnistía que era un punto y aparte, como dice Pedro Sánchez, y esperemos que estén a la altura de las circunstancias. Ricardo Morado, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Un saludo. Bueno, el presidente del gobierno habla de bulos y de mentiras, pero realmente el gran fabricante de mentiras es el propio Pedro Sánchez. Hemos recopilado algunas. Tengo que reconocerle que es el gran presidente del gobierno que no dormiría por la noche. Es un gobierno que se va a nutrir de ideas plurales, pero que va a caminar en una única dirección. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. La capacidad de negociar entre distintos. ¿Qué sentido tiene que un político indulte a otro? Ninguno. Absolutamente ninguno. Y yo siento vergüenza de eso. Me gusta el final de todos aquellos indultos que sean por motivos políticos. No habrá ninguno. Propondré al Consejo de Ministros conceder el indulto a los nueve condenados en el juicio del proceso. Independentísimo lo que pide, y lo saben ustedes, y lo saben los tres espectadores, es la amnistía. Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar. En defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña. Y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución española. Es perfectamente legal. Es acorde con la Constitución. Que la justicia española se cumpla tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. A ustedes, señor Casado, se le fugó. Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que arrenda cuentas ante la justicia. Con los indultos y con la ley de amnistía estamos haciendo de la democracia española una democracia más fuerte. Por supuesto que me preocupa. Y de hecho, lo que más me preocupa es la banalización que se hace por parte de algunos actores políticos del concepto terrorismo. Como todo el mundo sabe, el independentismo catalán no es terrorismo. O presupuestos o elecciones. España no puede seguir paralizada. Creo que hay motivos suficientes como para que podamos negociar y acordar unos buenos presupuestos para España y para Cataluña en el año 2025. Y toca hacer de la necesidad virtud. Nunca habíamos tenido un presidente tan sumamente mentiroso. Es absolutamente espectacular la cascada de mentiras, la fábrica de bulas en la que se ha convertido el Palacio de la Moncloa y presuntamente el kiosco que se ha montado para generar negocio. Fernando, muy rápido. Voy a ser muy breve, de verdad, don Luis. Antes de votar, yo creo que a todos los españoles, por lo menos los que tengamos... ¿Vendría a ver este vídeo? No, aparte de ver este vídeo, leer El Príncipe de Maquiavelo. Se le acabaría muchísimo. Antes de coger la papeleta de la urna, es decir, leer ese libro, son 200 páginas, 200 y pico páginas, y ya entonces puede usted elegir libremente al candidato. Yo termino como he iniciado, creo que Pedro Sánchez donde tiene que estar es en las chafarinas, cerca de Marruecos, porque es que no dice nada que sea verdad. Nada absolutamente. Lo bueno que tiene es que si le interpretas exactamente a la inversa de lo que dice, algo a la cierta. ¿Sabes? Bueno, sí, seguro. Es capaz de mentir de forma circular. Lo mires por donde lo mires, ¿no? Bueno, yo termino como empecé, haciéndome eco de esas palabras de Santiago Abascal. Tenemos la obligación histórica para con nuestra patria de plantar cara a Sánchez y de construir una alternativa viable para echar a este señor que es el principal enemigo de España, de la Moncloa, y conseguir que España prevalezca, que una España fuerte, y desde luego nosotros vamos a estar en ello y animamos a todos los españoles, por supuesto, a que apoyen nuestra fuerza política. Esa es la responsabilidad de todos los españoles, cada uno desde donde puede, desde su posición, los periodistas, los jueces, los políticos, porque nos estamos jugando la libertad y la democracia y la misma nación española. muchas gracias.